¡Hola gente! ¿Qué más? Bueno, bienvenidos a esta charla del día de hoy que será acerca de introducción Jopin Bueno, hoy empezamos con lo de que es el proyecto Jopin Goods a través virtualmente ¿Sí? Entonces Bueno, me dirán raro porque es la primera vez que hablo solo frente a una computadora es como raro hablar así Pero, bueno Vamos a explicar en sí todo lo que es la base Jopin ¿Qué proyectos tenemos? ¿Qué proyectos nos colaboran? ¿En qué estamos fomentados? ¿Con qué contamos? ¿Y con quiénes no contamos? ¿De acuerdo? Bueno, pues las preguntas las podrán hacer a través del grupo principal de Facebook que es facebook.com slash groups slash comunidad Jopin ¿De acuerdo? O también podrán hacerlas a través de Twitter taggeando a la comunidad Jopin arroba comunidad Jopin Bueno, pues será empezar Hasta aquí me verán Van a ver ahorita la presentación Vamos a empezar a transmitir de una Vamos a hacerla algo corta No es mucho lo que hay que hablar pero es harto lo que vamos a enseñar Espero que ustedes puedan entender colaborar y fortalecer Bueno, espero que a la vez comprendan Es la primera vez que he grabado acá virtualmente Y pues Ahí vamos De acuerdo Comunidad Jopin Muchas veces se han preguntado ¿Pero qué es la comunidad Jopin? ¿Sena como infantil hasta el nombre, verdad? Pues No La comunidad Jopin es un proyecto prácticamente que se disparció a nivel internacional Estamos ahorita fomentando con Jesús Dalpra La comunidad de Uruguay Muy buen proyecto Tenemos diferentes lugares aquí en Colombia que nos han apoyado Tenemos varios proyectos igual en la comunidad Jopin ¿Sí? Bueno, pues aquí en la pequeña presentación ven un pequeño lema de la comunidad por el cambio del presente para un mejor futuro Ven unos proyectos proyectos que nos colaboran como lo es Ceputs Bogotá Linux Colombia Ahí tal vez explicaré cuál es ese proyecto Es el proyecto que nos financia que nos está prácticamente todo a nosotros Y pues el loquito principal de la comunidad Jopin que lo encuentran a mano derecha a parte inferior ¿Qué significa Jopin? De acuerdo Jopin en pocas palabras tiene una abreviatura muy corta muy chévere Jopin nació de la ideología de cambiar el mundo mediante los jóvenes fue creado por jóvenes para jóvenes Jopin significa jóvenes organizados para iniciar nueva generación Suena chévere, ¿no? Cuando uno piensa uno dice simplemente Jopin pero qué tan infantil o qué pero no ya ven el significado es grande y tiene un buen significado ¿De acuerdo? Bueno ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? se basa en un pequeño lema que surgió aproximadamente a mediados de junio lo creó Jesús Libertad diré Jopin Libertad otro compañero que nos estaba acompañando anteriormente ahorita es Mateo si no estoy mal pero ya se ha salido de la comunidad había creado este lema para nosotros dice somos el pueblo somos el presente y futuro apoyamos la libertad y igualdad somos la comunidad Jopin como pueden ver no suena tan educativo que digamos porque es a lo que ha enfocado el proyecto pero si va tirando un poco a lo que tiene que ver con ideología ahorita les explicaré por qué porque la comunidad Jopin no es solo aprendizaje no es solo conocimiento sino que se basa en algo más algo más chévere algo que lo identifica uno como un verdadero Jopin más adelante les explicaré cómo es que funciona todo esto bueno ¿Pero qué hacemos? somos jóvenes generalmente si ustedes ven el grupo principal verán personas solamente jóvenes jóvenes entre 12 de 12 años para arriba jóvenes de grandes talentos a los cuales les gusta compartir aprender y fortalecer ese conocimiento en el mundo informático se les toleraría genios del 2012 ¿por qué iría yo eso? pues ahorita sabemos que este año lo que es este siglo muy pocos jóvenes son los que les gusta aprender los que les gusta el conocimiento ¿verdad? pues estamos basándonos en esta parte a la gente que les gusta aprender compartir y fortalecer es gente que le gusta le gustaría ser genio que le gustaría aprender por eso le he denominado así como genios del 2012 apoyamos todo tipo de ideas en un ámbito 100% altruista proyectos aquellos que tiene la gente que nos los muestran que nos los ofrecen nosotros los apoyamos los fortalecemos incluso los representamos al igual todos esos proyectos que o eventos generalmente que se hacen en las diferentes ciudades o países también tienen el privilegio patrocinarnos ahorita les mostraré unas fotos de algunos lugares que ya hemos ido algunas cosas que ya hemos presentado y todo ese tipo de cosas estoy nervioso bueno motivamos y colaboramos en todo tipo de eventos los cuales sean necesarios bueno me refiero ya ustedes verán pues lo que les acaba de decir todo lo que tiene que ver con eventos los cuales sean necesarios a nivel lo que es local aquí en Bogotá Colombia o lo que puede ser a nivel exterior fuera o dentro de Colombia o incluso en diferentes lugares como les dije ahorita estamos motivando a la gente de Uruguay a través de Jesús Tal porque es el que nos ha colaborado en esa parte y pues mucho talento se está presentando en la comunidad he visto grandes comentarios grandes aportes y la gente es muy ideológica en esta parte bueno vamos a seguir ¿qué proyectos tiene la comunidad Jopin? ¿de acuerdo? esto es algo que me han preguntado incluso muchos porque la comunidad Jopin encierra gran cantidad de proyectos no es solo comunidad Jopin y ya ¿de acuerdo? comunidad Jopin no podríamos tolerar la ideología dentro de esa ideología hay más y más proyectos bueno entre esos proyectos está Jopin Goods y Libre Colaboración ahorita les explicaré ¿qué es ello? es prácticamente el proyecto educativo de la comunidad Ambiental Jopin y Epux Bogotá Ambiental Jopin y Epux Bogotá son los proyectos ambientales como les dije cambiar el mundo tiene que ser enfocado a todos los ámbitos entonces buscamos en la parte tecnológica hacer ese cambio más adelante les comentaré cómo funciona este proyecto quiénes nos colaboran y cómo surgió esto Colbrick Colbrick es un proyecto de robótica que más adelante les explicaré y les mostraré unas foticos Linus Col o Linus Colombia es un proyecto que nos da prácticamente lucro a nosotros nos da el privilegio de poder tener lo que somos de poder sacar sus institutos incluso muchas veces nos toca pagar alquileres o pasajes para los conferencistas Linus Col es el que nos colabora Publix Shopping Publix Shopping está encerrado en un grupo de jóvenes prácticamente que les gusta diseñar que les gusta aprender entonces ellos son los que colaboran en este proyecto Colabora Jobping ese es el proyecto que más me ha gustado mucha gente presenta cientos de proyectos y quiere alguien que los patrocine o quiere alguien que les colabore o que les enseñen incluso cómo pueden terminar de hacerlo o terminarlo o ayuda para su proyecto o incluso hacen proyectos sin avisarnos cuando nos los presentan ya son sitios webs grandes fuertes nos presentan incluso todo lo que tiene que ver con aplicaciones por ahí hay una aplicación que ha robado y ha pegado buena que creó Diego Rangel hace ya unos días unos meses prácticamente que fue la aplicación del navegador del navegador Jobping que es un navegador que le permite navegar anónimamente basado en los programas de Vampir Coteca ¿de acuerdo? y soy un Jobping lo he colocado como un proyecto porque Jobping es una ideología aparte de todo y ahorita les explicaré en qué forma podemos tolerarlo una ideología Jobping Goods y libre colaboración bueno Jobping Goods y libre colaboración es el proyecto educativo que se ha llevado a cabo en la comunidad de Jobping ¿qué hacemos? dictamos conferencias dictamos talleres dictamos clases virtuales que hasta ahorita estamos empezando con lo de virtuales porque anteriormente las hacíamos presenciales y pues aparte apoyamos esos eventos esos eventos que la gente necesita a veces en universidades empresas que quieren tal vez aprender algo y pues no tienen suficiente dinero para pagar un conferencista un conferencista de alta gama les garantizo que lo que nosotros enseñamos es fuerte y seguro o sea es cosa 100% confiable y de calidad bueno no es nada lucrativo generalmente se hace un negocio que es 100% altruista que la empresa permite invitados 100% gratis Jobping da su conferencia 100% gratis ¿de acuerdo? la empresa o entidad porque también muchas veces universidades o hackerspace de Bogotá o de cualquier otro lugar colaboran en esta parte bueno como les decía apoyamos eventos y toda esa cosa los que hacen miembro de Jobping Good o el líder de colaboración tienen el privilegio de asistir como conferencistas a los diferentes eventos Jobping Good patrocina todo ello ¿de acuerdo? a continuación están viendo unas imágenes dos imágenes que que se presentan que es en Sogamoso una conferencia que pudimos dar en Sogamoso eso fue con con Ubuntu Colombia también y fue prácticamente para lo del Sofa Friend Day no sé si algunos los conocen bueno se presentó en Sogamoso nosotros fuimos dimos nuestras conferencias allí a la gente le gustó se motivó como pueden ver en la parte izquierda donde estoy yo de camisa amarilla al fondo estaba hablando de lo que tenía que ver con seguridad informática me encuentro pues si pueden ver los logotipos siempre apoya a esas entidades lo que es Ubuntu Colombia y lo que es comunidad Jobping más adelante después empezar a apoyar y fomentar en mis conferencias lo que es el proyecto de Puts Bogotá bueno como pueden ver la asistencia a veces es grande 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 entonces el chévere de conferencistas que no sean timios ahorita soy timio porque hablar frente a una computadora solo lo vuelve a uno como no sé raro pero bueno a mano derecha podrían ver otro conferencista que nos estaba colaborando no me acuerdo el nombre de él bueno nos estaba colaborando con una conferencia de lo que tenía que ver con Linux no estoy mal si es en Debian de acuerdo lo que se puede hacer lo que se puede instalar todo lo que tenga que ver con el software libre ambiental Jobping y EPUTS Bogotá bueno estos proyectos lo que buscan es la recolección de materiales electrónicos para donaciones o institutos que se encuentran en la comunidad en las diferentes ciudades o países bien dicho está pues este proyecto lo que se encarga es de esa recolección de materiales que muchas veces la gente ya no usa que tienen sus hogares que ya dañados incluso pilas que ya ni siquiera tienen carga y todo ese tipo de cosas que hacemos nosotros recolectamos o hacemos un reciclaje a ese material de una forma chévere los materiales generalmente que nos entregan sin funcionamiento tratamos de utilizarlos desarmarlos hacerle forma sacarle lo que sirve y lo que no sirve utilizarlo como basura venderlo como chatarra o tal vez la utilizamos para hacer artesanías de acuerdo y lo que sirve lo que hacemos muchas veces la gente llega a hacernos donaciones y llega con dos cosas que son las donaciones y a la persona que le quieren donar bueno entonces nos llegan allá con una donación y una persona a la cual le quieren donar pero obviamente nosotros tenemos que hacerle el análisis de que esa persona realmente lo necesite o si no pues nos lo dona y nosotros buscamos una persona que lo necesite si quiere así o también puede tener la opción de darle el aporte a los institutos como les dije Jobingoods también tiene institutos a nivel a nivel nacional en ese momento en Bogotá ¿de acuerdo? entonces generalmente esas donaciones las utilizamos para esos proyectos para que podamos hacer que la gente que asiste presencialmente aproveche ello bueno está haciendo un plan de oferta generalmente eso se publicará en el grupo oficial de la comunidad un plan de oferta que es el de la gente que dona no dejarla así como así sino que hacerle como tipo de becas ¿de acuerdo? ¿cómo así becas? como hay un proyecto llamado Linux Call que nos colabora a nosotros Linux Call.net es el sitio que ahorita está en construcción y será el dominión de se hospedará el sitio web de la comunidad Jobing entonces ese sitio lo que ese sitio no sino ese instituto porque es un instituto lo que estamos fomentando que está conformado por duros de la informática en diferentes universidades ingenieros tecnólogos más especialistas que nos colaboren en esta parte esto ellos dictarán clases obviamente las harán virtualmente o sea ellos empezarán a hablar con su computadora solas harán esas grabaciones harán tipo tutoriales y que se hace con esos cursos esos cursos se venden bueno ahorita les explicaré cuando pase a explicar ese proyecto si se reciben toda clase de donaciones desde que sean materiales electrónicos de acuerdo se recogen aparatos en buen o mal estado para el beneficio de la comunidad ok pues como les dije para buen estado para aquellas personas que quieren hacer sus donaciones a otras personas y igualmente para mal estado nosotros los utilizamos como forma de enseñanza para hacer estilos de artesanías o estilos estilos artesanías o hacer cualquier tipo de uso benéfico a ese material de acuerdo bueno como pueden ver el proyecto EPUTS es el loguito que ven ahí EPUTS está patrocinado por vive tu mundo o sea ustedes ingresan a vive tu mundo punto com si es vive tu mundo no estoy seguro bueno vive tu mundo punto com si no estoy mal ahorita les rectifico esa parte y pues ingresan y buscan el sitio EPUTS ahí podrán encontrar mejor lo que es el proyecto como funciona es el proyecto que nos ha patrocinado en esta parte Ambiental Jopin y EPUTS Bogotá nacieron Ambiental Jopin llevaba la ideología hace tiempo pero cuando encontramos a EPUTS Bogotá Ambiental Jopin dijo este era hombre pues lo cogimos le dijimos a José que es el encargado de esta parte José Luis Cortés Mesa el encargado de esta parte allá en Medellín y le dijimos venga pues si quieren nosotros sacamos otras EPUTS aquí en Bogotá y tales cosas y así fue bueno como pueden ver ese proyecto lo que la comunidad Jopin en específico lo fomentamos en colegios principalmente a mano derecha verán una foto en la cual están un grupo de jóvenes y yo hablando con todos los profesores ¿de acuerdo? ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? estamos implementando el proyecto Jopin en esa institución esa institución justo es mi colegio bueno donde estudiaba se implementó ese proyecto muy buen proyecto les gustó lo fomentamos y contamos con buena garantía de alumnos en esa parte donde asistían a las clases en la CDA que es aquí donde me encuentro en este momento a ese a prácticamente a ese proyecto ¿de acuerdo? ahí estábamos comentando todo lo que tenía que ver con la comunidad Jopin estaba manejando un boceto escrito de todo lo que habíamos llevado ya de lo que es inventario de cuántos miembros tenemos qué es lo que ya tenemos qué es lo que vamos a hacer etcétera la gente se motivaba y pues claro los profesores dieron de una aceptémoslo bueno como pueden ver ellos que están ahí también son miembros Jopin son los representantes que me estaban colaborando a mí prácticamente en esa parte no podría trabajar yo solo porque es un proyecto que tiene muchas cosas ¿de acuerdo? ahí en la parte virtual tenemos mucha gente que nos colabora Jopin es muy colaborativo muy colaborativo no sé si lo estoy diciendo bueno colaborativo y pues es muy chévere ¿de acuerdo? más adelante si se interesan se motivarán los invito a que ingresen al grupo oficial a JPM que se quieren unir a algunos de estos proyectos y pues de una se les es vinculado nos colabora se le presentan informes diarios al igual a las personas que tienen grandes aportes les da la administración de los diferentes sitios para que hagan con ellos lo que pueden más no se los piraten por decirlo así bueno esperaremos que si escuchan el sonido del fondo podremos esperar que pase de acuerdo sigamos Colbrick bueno este es un proyecto muy chévere que surgió en la misma institución empezamos a fomentar el proyecto con la gente amante de la informática empezamos a decirle que querían ¿si? que querían empezar que empezamos a sacar el colegio contaba con material lego así que el colegio dijo les presto mi institución les presto todo lo que quieran pero háganme notar al colegio super bien presentamos el proyecto Colbrick que es una ladrillera que creamos en material lego robótico ¿de acuerdo? es un proyecto que surgió muy chévere a veces seamos parte de prácticamente siete miembros que contábamos fortaleciendo esa parte de robótica ¿qué hacíamos con el material lego? generalmente estamos basando un programa llamado Robolab Robolab para controlar lo que es RCX y TCX en ese proyecto bueno lo presentamos a la gente le gustó se empezaron a vincular y gente del exterior como les dije la institución nos prestó su lugar su hospedaje y nos permitió hacer los talleres ahí ahí es donde estaba la sede antes de pasar aquí donde me encuentro bueno empezamos ahí a hacer las clases empezamos a dictar clases sobre Robolab empezamos a hacer el proyecto al final quedamos en inscribirnos al proyecto de la universidad distrital Robo del Parque el cual nos presentaremos el 26 de enero con este proyecto representando a la comunidad Jobin ya que ese proyecto hace parte de él cualquier persona que quiera unirse este proyecto vuelve a iniciar en el próximo año mediados de marzo cualquier persona que quiera unirse manejar material lego manejar robótica en esta parte los invitamos a que se unan al grupo oficial allí comenten o incluso que me contacten a mí principalmente al final les dejaré los links para que me contacten bueno como pueden ver bueno ahí estaban manejando el diseño gráfico a mano izquierda ven una imagen de una persona que se está colaborando con el diseño gráfico del proyecto si pueden ver el proyecto se llamó Let's debido a la unión con la comunidad Jobin le pusimos el proyecto Colbrick y debido a ser ya también porque el proyecto Let's no tenía un nombre nada así serio que digamos sus iniciales significaban ladrillera ecológica T.Spartans entonces nada que ver o sea los espartanos que una ladrillera con material robótico como raro ¿verdad? bueno entonces lo dejamos y le dejamos Colbrick que significa ladrillos colombianos pero obviamente al revés y en inglés bueno y a mano derecha me verán a mí con dos RCX que son los que configuramos con Robolab entonces para que vean que el proyecto es algo serio que es de verdad si pues cualquier persona que pueda unirse puede hacerlo no es un proyecto que cierre porque la institución nos prestó sus lugares para nosotros poder hacer estos proyectos de ahí es donde alcanzamos un límite grande de asistentes en la comunidad de shopping presencial claro está Linux Call ¿qué es Linux Call? Linux Call es un proyecto lucrativo ¿si? este todos los proyectos que les estoy comentando son 100% altruistas este es el único que se encierra prácticamente lucrativo el cual está conformado por maestros docentes o especialistas en los diferentes ámbitos de la informática o sea docentes tenemos el docente que nos está colaborando en esta parte de Linux Call el docente principal que mi mano derecha en Linux Call se llama Alejandro Luis Cano es docente de la universidad de la universidad minuto de dios muy buen docente nos ha colaborado demasiado es un duro en Linux por eso le hemos colocado el nombre Linux Call aparte que nos vamos a enfatizar en lo que es software libre ¿de acuerdo? bueno ese proyecto se dedica a la venta de cursos informáticos a personas individuales o individuos o entidades públicas o privadas ¿cómo así? entonces esos cursos que son grabados que los docentes hacen por sí mismos hacen lo mismo que estoy haciendo ahorita yo hablando así a solas con el computador y todo eso bueno lo graban lo hacen hacen tipo tutoriales nos explican cómo hacer una parte teórica otra parte de tutoriales y hacemos una venta de esos cursos pero ¿qué es lo especial de Linux Call? les parecerá interesante porque Linux Call digamos vamos a hacer un curso de seguridad informática ¿de acuerdo? nosotros primero para hacer el curso de seguridad informática la primera parte que enseñamos es inseguridad informática cómo nos podemos fregar un computador cómo podemos dañarlo cómo podemos tirarlo abajo ¿de acuerdo? ¿por qué? porque si aprendemos lo malo o prácticamente cómo funciona la parte mala de algo podremos saber cómo es que funciona y así podemos detenerla entonces pasamos a la parte buena de cómo se defiende uno digamos en la parte de seguridad informática cómo instalar un firewall cómo cómo defendernos no sé separando nuestras redes en VPN o tal vez VLAN cualquier tipo de cosas ¿sí? al igual cuando me decían muchos pero yo quiero aprender seguridad informática ¿por dónde empiezo? yo siempre les dije yo soy técnico en seguridad informática tecnólogo en redes de computadores especialista en seguridad de redes hice parte de curso de robótica y curso de diseño 3D y créanme que en la parte que vi el técnico de seguridad informática que pues quedé decepcionado no era lo que quería ver ¿sí? entonces a eso va esta parte de Linux Call cuando me dicen a mí ¿qué me recomienda para empezar con lo de la seguridad informática? yo les digo hombre empiece con lo de redes redes es lo suyo si quiere aprender seguridad informática y pues así es que empiezan muchos duros y así fue que le hicimos y estos cursos los hacemos incluso nosotros mismos incluso ustedes ven mi titulado mi manera de diplomas repleto de diplomas que prácticamente cualquier empresa me podría contratar por esa parte pero al igual nosotros decidimos fundar este proyecto con el fin de fortalecer a la comunidad Joping con el fin de que la comunidad Joping tuviera una forma monetaria donde pudiera colaborarle a los conferencistas que viene a dar conferencias generalmente confortarlos al menos con algo de pasaje ya que es un proyecto 100% altruista entonces las ganancias que tenemos por las conferencias no es nada más este proyecto es el que nos colabora con esta parte al igual los cursos ahorita estamos en creación de los cursos ya tenemos 4 cursos y pues estamos a la venta a mediados de febrero bueno son totalmente especializados como les dije están basados primero en lo malo pasan a lo bueno docentes especializados con sus títulos obviamente o los que no están especializados nosotros nos encargamos de meterlos a que hagan una carrera para que mientras hacen esa carrera vayan dictando esos cursos para poderlos sacar a la venta diciendo que tal persona es un ingeniero tal persona tiene un título tal persona está estudiando tal cosa así es más confiable que la gente lo compre porque ve la experiencia en los docentes ¿si? bueno este es el que prácticamente nos saca el beneficio los cursos generalmente si han visto Capacity vende unos cursos los cuales yo compre el último convito que valía 800 mil pesos que le daban a uno como 6 cursos aproximadamente 9 cursos 6 a 9 cursos cursos muy buenos pero generalmente se basaban en lo bueno y uno como iba a saber la profundidad en lo malo entonces allí dijimos carajo le dije al profe enseñemos una forma de hacer esto cosa ¿si? quería llevar ese proyecto 100% altruista pero el profesor dijo nada nada saquémosle ganancias su comunidad necesita aportes todo necesita aportes ¿de acuerdo? aquí es donde viene el Inus Call espero pues aquellos profesores que se quieran unir que obviamente pues les recomiendo que sean titulados si no pues nosotros les ayudamos a entrar alguna entidad no sé a entrar al Sena o al menos les colaboramos con una parte para la universidad los financiamos o los patrocinamos por decirlo así que los patrocinios es una cosa muy buena a mi me ha gustado siempre yo tuve una beca y un patrocinio por parte de Cisco que me colaboraba para mis estudios y super bueno Linux Call el loguito el que está a mano izquierda el que hice Linux Call en la parte de adentro trae el loguito de la comunidad Joping Colombia ese es el de Colombia generalmente como lo ven con los tres colores amarillo azul y rojo y el loguito principal de la comunidad Joping ese es el que está identificando ahorita el proyecto al instituto de Linux Call que está colaborando con el proyecto Joping si bueno Puli Joping que es Puli Joping es un proyecto de la comunidad donde hay gente amante al diseño generalmente al diseño lo digo al diseño porque diseñadores web diseñadores de imágenes diseñadores de aplicaciones y colaboran continuamente con este proyecto se vinculan dicen quiero hacer parte de Puli Joping nosotros le andamos enviando informes semanales informes semanales mensuales o anuales aunque no tanto anuales sería muy largo más que todo semanales y diarios semanales y mensuales ¿de acuerdo? donde le decimos necesitamos que nos haga un diseño en tal cosa o necesitamos que nos haga tal parte ¿si? o necesitamos que nos colabore con diseños o incluso por ellos mismos sacan proyectos nos los ofrecen nosotros los vemos los analizamos y los sacamos a la red 100% libres los sacamos prácticamente con licencia scripted commons que la gente ya puede editar con su forma sin que cuando vayan a hacer un análisis forense o algo por el estilo a esa persona le digan usted cobió esa imagen estaba protegida entonces vamos a llevarlo a la cárcel porque estaba ir respetando los derechos de autor suena violento pero así muchas veces sucede bueno entonces así es que funciona Puli Joping las personas nos ofrecen sus proyectos los publican de una en la comunidad Joping yo llego y les digo venga hombre he visto su talento quiero que se nos una Puli Joping que le cuesta sacarnos uno que otro diseño de una forma tal cosa y lo presentamos en forma del autor o sea decimos digamos un miembro que nos haya presentado un proyecto Gil Anthony que nos hizo la intro para para estos pequeñas clases de Joping Woods ¿de acuerdo? entonces lo presentamos de esa forma haciendo respetar los derechos de la persona que lo hizo así se basan generalmente las licencias igualmente como les dije 100% altruista y 100% libres bueno estos son dos diseños que surgieron de Puli Joping lo toleramos así porque fueron diseños ofrecidos mediante un concurso que surgió a mediados de junio junio y finales de junio finales del mismo y inicios de julio son dos diseños que me gustaron mucho que si mostrárselos no recuerdo quienes lo hicieron ah pues este lo hizo Hopping Pass un miembro que era la comunidad Joping y el otro no recuerdo quien lo hizo pero son diseños que nos gustaron mucho incluso el de mano derecha fue utilizado una vez para un defacement a una página educativa de Colombia y pues el otro si se ha publicado generalmente en unas diferentes redes sociales utilizado como fondo de twitter utilizado como diferentes cosas y pues como pueden ver incluso la persona le agrega su estilo diciendo en la parte en la mano la foto de la mano derecha en la parte superior dice by Hopping Pass o sea creado por Hopping Pass entonces entonces la gente también se hace notar por ese medio de acuerdo los invitamos pues que se unan yo cada presentación les voy diciendo únanse es un buen proyecto no pierden nada y pues aprenden mucho colabora Hopping es un proyecto donde la gente la gente de diferentes entidades nos ofrece sus proyectos de acuerdo o incluso gente individua normal hace proyectos especiales para la comunidad Hopping que me refiero con proyectos me refiero a que digamos tiene una tesis y se le ocurre una super deja en esa tesis un proyecto de una empresa super buena y pues le gustaría que la comunidad Hopping le patrocinar ese proyecto que le colaborara en parte monetaria o que incluso le colaborara con la manutención en caso de que sea no se en el caso de que sea algo debido hagamos un ejemplo tal persona hizo un proyecto de redes si una red grande donde empieza a ser una interconexión a nivel mundial no se por redes inalámbricas bueno prácticamente dije Bogotá Mesh si entonces quieren que los colaboremos en esa parte no se con la implementación entonces dicen comunidad Hopping necesito alguien que sepa de redes y que sepa configurar redes inalámbricas para que me haga la configuración de estos routers switch todo lo que se necesite de acuerdo y y podamos sacar esta tesis adelante o sea que no solo se quede un manuscrito sino que nosotros patrocinamos esas tesis para que salgan adelante al igual proyectos que nos ofrecen de una forma 100% altruista nuevamente como aplicaciones lo que son videos y todo ese tipo de conocimiento que nos pueden ofrecer al igual publicaciones incluso de links libros todo lo que tengan en el grupo de facebook de la comunidad o en cualquier otro lugar nos es un gran beneficio porque ahorita comenzamos la creación del sitio web nos cogemos libros que son de cryptic commons los publicamos les hacemos una serie de ediciones y los publicamos en el sitio web el sitio web saldrá ahorita a mediados de enero he estado corto de tiempo para poder hacerlo ahorita estoy prácticamente muy corto bueno esto es lo que es lo que nos colabora más o menos bueno lo que más nos han colaborado generalmente no nos han presentado tesis tanto tesis una vez un compañero de the cloud nomás me pidió colaboración para un proyecto de redes pero se le hizo la ayuda y toda esa cosa y pues ya si más no se presentó como un proyecto que se fuera a sacar adelante pero si nos han presentado proyectos como aplicaciones como aplicaciones como así como software que generalmente el último el más chévere que me ha gustado el que sacó Diego Rangel Calderón que incluso hizo un tutorial de cómo manejarlo que es el navegador Joping lo pueden buscar en youtube navegador Joping encontrarán ese el video de cómo se maneja y el link del programa si no se sale en la contraseña Joping por si las dudas bueno y pues videos video tutoriales es lo que más nos colaboran pues hacen video tutoriales para la comunidad donde hablan de la comunidad o usan intros que han creado gente de la comunidad a mediados de junio cuando todo empezó la gente hicimos un pequeño concurso para videos o para una intro de la comunidad Joping surgieron varias intros escogí tres muy buenas las cuales fueron colocadas en el canal de youtube que está ahorita con mi nombre más adelante lo modificaré porque no me ha quedado tiempo y pues se me ha complicado un poco la vaina hacer eso bueno y pues se encuentra como en el canal de Joping IP4 con todas esas intros y pues ahí te les mostraré para aquellos que quieran hacer esas para todos los que quieran hacer video tutoriales y no tengan intro pueden manejar alguna de la comunidad cuando la subimos a youtube la subimos con critic commons para que la puedan volver a subir otra persona o para que la puedan utilizar en sus videos de youtube de acuerdo bueno como pueden ver ahí hay dos ejemplos si a mano izquierda está el navegador Joping a mano derecha es una de las intros que hicieron el navegador Joping esa es la pequeña intro que hizo Diego Rangel Calderón y en la parte roja donde es para entrar se escribe la contraseña usted ingresa ahorita la última versión que sacó el navegador anteriormente no permitía la creación de más pestañas ahorita le permite la creación de más pestañas y le permite un estilo más agradable lo podrán ver pues en el tutorial aunque el tutorial no muestra la última versión tocaría hacer otro actualizado y pues sí es chévere pues obviamente todos los links en Facebook Twitter YouTube pues sí los de mano derecha redirigen a lo que es la comunidad Joping y los de la parte de abajo redirigen a lo que tiene que ver con el sitio de Diego Rangel como le dijimos él puede sacar incluso su propio patrocinio a través de esos sitios ha tenido buenas reproducciones el video ha sido buenas veces descargado y le gusta mucha gente además que es un navegador que le permite a usted navegar anónimamente en internet le permite a usted con aplicaciones de VampirBoteca esconder su contraseña con el RealHide IP si no estoy mal con aplicaciones muy buenas le permite a usted ocultar su IP le permite le permite hacer muchas cosas bueno hacer un irse a un proxy generalmente que está afuera bueno en el video lo verán y pues todo está en el mismo navegador y es para Windows generalmente para software libre todavía no lo hemos sacado a no ser pues sería que lo instalara pero con el WAN y necesita una resolución alta el programa es un poquito grandecito para ejecutarse en computadores pequeños como la minicompu que estoy ejecutando en este momento ¿de acuerdo? bueno ideología Joping bueno ¿soy un Joping? se preguntarán muchos muchas veces miembros o membresías es una realidad que se confunde ¿de acuerdo? pero ¿cómo es todo? ¿cómo es la realidad de todo? el ser Joping no es solo una idea que se lleva a educación de ah soy Joping me refiero a que soy un man nomás que es un joven metido en un grupo nada no es eso ¿de acuerdo? manejamos una ideología una ideología que nos avala a nosotros que es la ideología de cambiar el mundo Joping significa dispuesto a cambiar el mundo su nombre lo dice jóvenes organizados para iniciar nueva generación queremos dar un cambio generalmente grande como pueden ver los proyectos están enfatizados organizados a gran a gran encerrada diferentes cosas ¿sí? bueno lo hemos resumido como Joping es un hacker dispuesto a abrir su mente al conocimiento y al cambio es el resumen del significado Joping ¿de acuerdo? llevamos una ideología que es la libertad y la igualdad nosotros al igual apoyamos todas esas ideas que lleva la gente de digamos tal persona dijo que estoy indecuerdo con la con lo de toros digamos así con la con la correa de toros entonces nosotros como Joping venimos y decimos y no también estamos indecuerdo porque sabemos que es algo injusto ¿de acuerdo? es un animal no debe sufrir no debe hacer nada eso entonces también colaboramos en esta parte del proyecto ¿sí? bueno apoyamos también todo lo que tienen con ideologías obviamente mientras esas ideologías sean bien manejadas muchos dirán pero Joping ¿qué? es un grupo terrorista ¿o qué? por eso muchas veces me dicen hey Darío puedo hacer un defacement con un logo de Joping o algo así no es la forma no recomiendo que lo hagan ¿de acuerdo? podrían hacerlo más la comunidad de Joping no salida responsable porque una vez se nos presentó una vez hecho eso y empezaron a decir que Joping que éramos terroristas ¿de acuerdo? que éramos otro grupo de Anonymous y ya ¿sí? no somos tampoco Anonymous que es lo que muchas veces se confunde la gente porque Anonymous es un grupo que sí tiene buenas ideologías la comunidad de Joping bueno por mi parte yo los apoyo ¿de acuerdo? pero no apoyo lo que hacen para hacer notar esas ideologías como los de Facebook o ataques a sitios que o sea ataques de o sitios ese tipo de cosas no la apoyo demasiado ¿sí? más su ideología sí su ideología muchas veces es de que digamos usted es la correa de toros muy buena me gustó ¿sí? pero no es la forma de manifestarse pienso yo bueno ideología Joping bueno las membresías por el momento estamos manejándolo a través de redes sociales como pueden ver mucha gente a mano izquierda está un pequeño listado hay muchos más sino que mi pequeña pantalla eso fue lo que captó esa pequeña persona hace la información en la lista de miembros manejan el nombre de Joping o la ideología Joping para identificarse como Joping en las redes sociales pero lo manejan en su nombre real ¿sí? es muy buena alternativa pero a mucha gente no le gusta modificarlo ¿sí? entonces personas como Alejandro Mendieta lo colocan como nombre alternativo es una buena opción también lo importante es identificarlos como membresía de Joping porque estamos haciendo un plan de lista de miembros para saber con cuantos confiamos cuantos hacen parte de nuestros proyectos y tales cosas en el sitio web entonces por eso estamos manejando esta forma y además que como les dije Joping es una ideología entonces tener Joping ya saben que es lo que significa Joping si dices soy Joping quiere decir soy un hacker dispuesto a hacer un cambio ¿un cambio a qué? al mundo ¿de acuerdo? eso es para que lo tengan claro más que todo a que va Joping ¿si? recuerden para los que acabaron de llegar que acabaron de subir las reproducciones un poquito para los que acabaron de llegar Joping significa jóvenes organizados para iniciar nueva generación es algo que quiero que tengan claro porque es algo que muchas veces la gente dice Joping que infantil que es eso hombre y pues no ya ven su nombre tiene su buen significado muy llamativo pues a mi me gusta y no lo creé yo la verdad lo crearon mis compañeros del colegio los cuales me estaban colaborando en esta parte se preguntarán ¿con quiénes o cuántos contamos? ¿de acuerdo? Joping cuenta generalmente contábamos porque ahorita estábamos en vacaciones en lo que es la sede de Joping de Joping Woods contábamos con 30 asistentes ¿si? lo máximo que alcanzamos de tener fue casi 3 salones o sea realmente los salones aquí en Bogotá Colombia son salones de 45 y 50 personas y todos encerrados en una misma aula donde estábamos aprendiendo de seguridad informática informática específicamente pero en la sede nos enfocamos a lo que es la seguridad informática bueno estamos contando con Joping reales que se identificaran como Joping que dijeran yo soy Joping teníamos 30 presenciales a través de internet no estoy seguro cuántos pero son hartos hemos crecido muy buena a partir de junio ya tenemos una gran lista de miembros los cuales no adjuntamos sino que ellos se unen a nosotros es un gran proyecto a seguir si bueno estas son las formas de membresía los invito a que se unen al grupo yo por mi parte como fundador de esta comunidad lo que hago es mirar las membresías en la parte de información miembros subrayo el nombre tal y como está y como pueden ver Joping es un nombre con letras raras para identificarlo más fácilmente escribo búsqueda con Joping empiezo a mirar las personas que se identifican como Joping hago un listado de estas personas las acunto miro quienes se van quienes vienen y con quienes contamos de verdad al igual miro lo que publican y miro esos talentos y les digo venga nos colabora con tal parte con tal parte con tal parte esa es la forma de contribuir a la comunidad o muchas veces la gente llega y dice venga les quiero colaborar entonces le hicimos de una claro está chévere es un buen proyecto a seguir me gusta que lleven esa ideología de venga hombre en que le podemos colaborar quiero hacer parte de Joping quiero colaborar en algo entonces el proyecto se ha llevado una ideología muy grande muy buena aparte que se ha estado pegando a nivel internacional como les dije con Jesús Talpra estamos pegándolo en Uruguay muchos proyectos más se están pegando ahorita lo que se pegamos en Vélez Santander hicimos un pequeño grupito Joping pero el cual no he podido tener más información de ellos no he podido contactar con el administrador que nos está colaborando allá y al igual en Venezuela en Venezuela también tenemos un pequeño grupo de Joping conformado por 15 personas presenciales y un pequeño grupo de 20 personas virtuales ¿sí? bueno es un grupo muy bueno aquellos que quieran incluso seguir con ese proyecto en sus ciudades o en sus países díganos que nosotros le colaboramos le patrocinamos le ayudamos en lo que necesite ¿sí? la idea es hacer crecer esta comunidad ¿sí? es sacar ese proyecto adelante tenemos una ideología de que la gente pueda tener una idea en la cabeza que sea libertad que sea el ambiente que sea todo lo que tiene que ver con cambiar el mundo ¿de acuerdo? no de una forma mala ¿no? sino de una forma que nos pueda ayudar a cambiar el mundo de verdad haciendo cambios grandes como mejorando nuestro ambiente mejorando todo lo que tiene que ver con el conocimiento no todo el conocimiento debe ser pago sino que debe ser haber conocimiento que sea 100% libre ¿sí? donde la gente pueda aprender y sea cosas que muchas veces no encontramos como videos de YouTube muchas veces no encontramos en Google cosas que la gente experimenta y aprende por sí misma y quiere compartirlo ¿sí? eso es lo que me gusta y que fomenten ¿sí? ¿de acuerdo? futuros proyectos ¿qué futuros proyectos vienen para la comunidad Joping? para la comunidad Joping vienen proyectos como lo es la radio la radio Joping que anteriormente la teníamos pero se quedó off por cuestión de tiempo ahorita yo me encargaré de volverla a subir dejaré a algún administrador en cargo de la radio le explicaré cómo mané cómo se utiliza y que nos colabore con esa parte TV Joping aún estoy en busca de un lugar donde podamos llevar este proyecto a cabo de TV Joping ¿qué es lo que busca con TV Joping? mantener un 100% a tanto de noticias informáticas mantener un 100% a tanto de los eventos que se llevan en las diferentes de lo que se publica en la comunidad tal vez muchas veces se publican cosas que la gente no entiende y nosotros por medio de TV Joping le hacemos un examen a esas publicaciones y las hacemos notar como noticias de última hora o algo por el estilo en esa TV Joping si alguno tiene algún sitio o algo por el estilo que sepa donde podemos transmitir una TV las 24 horas sería bueno periódico Joping es un periódico que queremos sacar virtualmente eso saldrá junto con el sitio web esto lo vendremos cuadrando ahorita más adelante en el diseño de la web que me está colaborando un compañero aquí del proyecto Joping es presencial y pensamos sacarlo dentro del sitio web de una forma agradable chévere donde la gente pueda leer de una forma que no se aburra que sea entretenida y que sean noticias que impacten a la gente noticias tecnológicas en el mundo informático muy chéveres que les guste si los que propongan ah proyectos pues los que propongan claro pues son proyectos que ustedes tengan que les gusten o que estén motivados a fortalecer o motivar en la comunidad y nosotros que quieran que les colaboremos ¿de acuerdo? Joping la mejor opción únete bueno uy creo que me he pasado de tiempo bueno entonces Joping la mejor opción únete aquí se presenta los diferentes links por el momento Facebook Twitter y Youtube los principales donde se publica la comunidad donde los invitamos vamos a que se unan es un super proyecto como les dije Joping Woods y Joping significa jóvenes organizados para iniciar nueva generación el de Joping Woods se mezcló con el Linux generalmente que significa libre ¿de acuerdo? bueno entonces nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como es Facebook en Slash Groups comunidad Slash comunidad Joping ahí es donde se hacen los debates principales en Twitter arroba comunidad Joping en Youtube yo principio de 4 mientras modifico porfa y pues los invito a que en el link de Facebook los invito a que me escriban sus preguntas como publicaciones o para los que me tienen agregado que me las hagan por chat y les daré respuesta en ese momento si quedaron con alguna de las preguntas estaré atando a través de las redes sociales para ver que es lo que pregunta ¿de acuerdo? bueno al igual como les dije están 100% invitados a unirse es un proyecto 100% libre nos invitamos a que si quieren participar de alguno de los proyectos también lo hagan de igual forma solo es que me digan y pues de una bueno sígueme bueno este soy yo Joping IP4 mi nombre completo es Joan Dario Tellez Monilla tengo 16 años voy a hacer la presentación de una y de la hecha al principio pero bueno tengo 16 años soy conferencista a nivel nacional generalmente soy fundador de esta comunidad de estos proyectos bueno no de todos porque muchos proyectos nos patrocinan y otros han sido ideados por otras personas bueno mi nick me pueden encontrar como Joping IP4 en Google bueno en Facebook aparezco como en la Joping IP4 se pueden suscribir o me pueden decir soy un Joping obviamente si tienen la membresía los agrego en Twitter como Joping IP4 en YouTube como Joping IP4 de acuerdo bueno por aquí bueno me acaban de hacer una pregunta ¿por qué cambia hasta Windows 8? me pregunta Pablo Torres de acuerdo Windows 8 es porque lo necesitaba de acuerdo estaba programando y pues me urgió instalar Visual y pues para Linux es como un poco complicado instalar Visual por Wine no quedaría no quedaría como bien que digamos bueno y por qué porque también Ubuntu me presentó unos fallos tremendos bugs por montón de acuerdo empezó a bloquearse seguidamente empezó a generarme bloqueos que me dejaban con los trabajos a medias cosa que antes no pasaba y todo fue por la actualización a la 12.10 me retrocedí y a la 12.04 LTS y desafortunadamente nada siguió igual con los bugs mantengo las actualizaciones bugs entonces no sé qué es lo que pasó con Ubuntu no sé si fue mi ordenador o qué decidí instalar Backtrack ¿sí? Backtrack me jodió por completo hombre hice una hice la actualización de Ubuntu 10.04 generalmente viene en Backtrack a Ubuntu 12.04 y fue un error mío lo sé pero se tiró mi ordenador por completo me sacó un estilo un poco raro publicé unas fotos de ello en mi perfil y pues ¿qué se podía hacer? era el cambio ¿no? entonces dije ¡ah caray! vamos a instalar Windows entonces como primario por el momento y vamos a dejar como secundario a Lines por el momento dije pues vamos a instalarlo y pues me bajé la versión bueno de Windows 7 la instalé y nada no me gustó ¿de acuerdo? entonces compré Windows 8 el día de ayer y pues lo instalé me ha encantado por el momento pero quiero seguir con Linux no sé si Windows me permita todavía instalar Linux así que lo instalé hasta hoy vamos a ver qué tal pasa y bueno eso porque cambio con Windows y que me pregunta por aquí Jesús me dice me gustaría unirme a la parte de clases virtuales siempre y cuando sean gratuitas no sé no sé si entendí bien si es así como le con gusto lo haré si bueno Jesús te comento Jobing Goods son las clases estos son clases virtuales prácticamente estamos iniciando hasta ahora los martes a las 6pm igualmente hora colombiana claro está aquí mismo pero hay un proyecto que es el que cobra que es Linux Call pero son clases donde ya esas clases están hechas se suena a una plataforma en un sitio web que en este caso es linuscall.net y allí subimos los módulos para hacer esas clases esos cursos son los que se venden pero estas clases de Jobing Goods Virtuales no son vendidas estas si son totalmente gratis donde la gente va a poder aprender este 22 de diciembre los invito a que Manuel Muñoz vendrá aquí a la CDA a dar una conferencia de MetaSploit y Nmap en Backtrack uff muy buena conferencia los invito va a ser transmitida por este mismo medio vamos a organizar todo igual bien chévere bien bacano y y bueno les estaré comentando todos esos proyectos de conferencias vamos a ver que más preguntas me tienen pues esas son las que han publicado ahorita en el grupo de Facebook no sé si alguien más tenga pueden publicarlo ahí pues le daremos respuesta por este medio bueno me acaban de preguntar Snake hay un gran amigo mío que vinculación tienen la comunidad con lo que es libre colaboración lo que es EPUTS y lo que es Lynx Call bueno esa vinculación es más que todo como un apoyo si a los proyectos que ya están entonces son los que nos colaboran nos prestan sus lugares los que nos prestan su espacio su idea incluso y todo ese tipo de cosas es más que todo como un apoyo por parte de ellos si bueno pues otra pregunta pues por tiempo no alcanzamos así que si tienen preguntas las responderé por Facebook ya presencialmente se las escribiré y les daré respuesta y pues vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y bueno cualquier pregunta duda que tenga ¿Qué es lo que